Este viernes fue lanzado en esta ciudad de San Francisco de Macorís el programa Salud Visual que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil promueve en todo el país con el objetivo de que los estudiantes con enfermedades visuales queden libres de ellas mediante la evaluación y el tratamiento adecuado por parte de un equipo de profesionales en el área. El programa tiene un costo de 18 millones de pesos y durará un periodo de 8 meses. Al equipo de gestión, y ha sido una gran sorpresa, los padres de los niños que son licenciados, ingenieros, doctores esos padres están totalmente incorporados, aprendieron perfectamente a usar esto y tenemos alrededor de 53, perdón, 553 equipos de gestión. Luego entonces viene la otra parte, que es la evaluación por médicos, almólogos y también optómetras. Esos médicos, almólogos y optómetras prescriben lentes y también recetan. Y al final la parte quirúrgica. Sobre los lentes, hace muchos años, hace muchos años, nosotros hacíamos exámenes visuales. No teníamos lentes, teníamos que buscar lentes donados, comprarlos. Y el licenciado Jaque, yo tengo un sueño. Y es que nosotros tengamos nuestros propios lentes. Pues así fue, el licenciado Jaque licitó y tenemos ahora un almacén con todos los lentes que vamos, vamos, hasta que está causada ahora. NTN, Robinson Polanco.